Aquí te van a dar un traslado para un hospital para que estés ahí, para que te estabilice, porque esto va a hacer, o sea, vas a seguir vos en observación pues, ¿por qué? porque en la casa no tenemos los medios que tiene un hospital, entonces en un momento dado, todo el día cuando te den de alta, todo el día te vas a la casa y todo, con medicamentos para que vos te mantengas y todo, ya me entendiste. Porque imagino que lo que miren es que si están más días aquí, el costo va a ser más alto, cuando en un hospital te pueden, como se llama, seguir en observación. Sí, porque lo que me dijo el doctor de que en la casa definitivamente no te puede decir, entonces también no nos atendieron en el hospital, porque no teníamos todos los exámenes, entonces si ya nos atienden en el hospital, pues ahí miramos qué hacemos, pero ahí miramos. Hay otra opción, pero como te digo ya vos, me estoy tranquilizando a ti, entonces sí que está. Son momentos duros, pero primero dios, mira, primero dios todo se va a solucionar. tengamos fe no te desilusiones se fue ahorita te sentiste infuera porque tenia mucho liquido mira la orina ya va cayendo te pusieron un medicamento para expulsar la orina porque fue lo que no podías hacer pipi entonces dijo el doctor de que de que ahorita eso no sea la orina por eso tienen que hacer ese examen de metabolismo para ver como siguió el riñón como siguió el corazón mira ya no ya no se termina eso de soco porque ya te están tratando o sea la venida aquí fue una bendición porque si diagnosticaron la venida aquí fue una bendición porque me voy al hospital y la cuento si al inicio pero después ahí te va a explicar el doctor que te vas a ir porque te piden allá si porque el hospital me va a mandar pues mañana vamos a ver mañana vas a ver si a San Juan de Dios a Rubio para que te den observación lo que pasa es que si se manda de aquí para el hospital se manda en ambulancia lo único que haría no nos dejar de la misma no ahí sería por una persona no sé cómo una persona bueno ahí miramos hay visitas también porque ahí estuvo el tato la vez pasada y había visitas voy a hacer la última llamada mira Tony pero no sé si la Nancy consigue el teléfono del tato para ver si cómo se llama así nuestro sobrino que tiene algún conocido en el sur eso se dice lo voy a llamar para ver si pero el que no diga nada pues que vos estás hospitalizado si no todos van a poner ahora aquí viene algo te iba a comentar a vos porque yo no sé qué lo sé de egoísta avisarnos a tu casa si estás hospitalizado o no porque yo no he dicho nada Miguel tampoco él no quiere pues porque vos sabes cómo te trataron y todo pero es mejor que se le damos porque usted puede pasar algo si mejor si la mente te interesa que estoy hospitalizado que estoy grave pues si la verdad pero vamos a ir para el mañana para que dice el doctor no vamos a avisarle mira pues avisarle desde hoy que mi mamá está grave porque yo le avisé a la Zuli también a la Zuli porque pues ya le avisé a la Zuli que mi mamá estaba grave a la Zuli y de ahí a la a la Zuli ya le dice a ellos pues no creo que no le diga no pero ya no ni nada me llama a mi abuelita lo siento una vez porque no puedo eso se espera mi corazón ya no así estaba cuando te apuntas la pierna y estás todavía acordate vos me dijiste mira el milagro es que no me cortaron la pata así dijiste vos y el doctor le dijo que el corazón así dijiste vos una cuarta parte de la mitad de corazón funciona y fue cuando pasó el morir pero mira pues es cuestión de fe que era que te voy a decir yo mira pues ahorita no aguanto bañarme no aguanto levantarme por eso allá vamos a estar nosotros o sea ahí vamos a estar de turno porque de plano tenemos que hacer hay varias posibilidades por eso le estaba dando a mi por favor ahorita porque mira pues si las cosas están ahí se hace el negocio pues todo nos te establece o sea vos no te preocupes como te digo puede estar todo en contra puede llegar a un montón de problemas pero vos sabes que le haría es 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 nervioso y y en medio a tu sufrimiento entonces él nos va a dar una salida vivamos día a día no pensemos que va a pasar entre tres cuatro días porque si estamos pensando eso te puedes hacer más mal vivamos día a día vivamos hoy que estés bien ya mañana miramos otro día y así vamos con vos así tiene que ir uno para no digamos que que te me enfermez oíste hay que vivir el día a día tranquila yo te informo lo que dijo el doctor porque todos tú tienes que estar enterada todo lo que si no se te trae a vos te te morís allá la casa y allá en el hospital vamos a estar acostumbrándonos o sea vamos a estar lo que dijo el doctor lo que dijo el doctor es esto que tú o sea que va para largo o sea que puede que pase en 5 o 4 días para estabilizarte te estabilizan ya te vas para la casa con medicamento pero ya tiene que ser un medicamento bien específico pues así como ahorita con tu sonda esto y lo otro a modo que vos vayas a recuperar ya cuando te recuperes totalmente tú ya vas a ser otra de petróleo pues pero si como te digo yo pues también por un poquito de tu parte de no de no poner de maría pues porque estamos aquí con vos mamá mira pues estamos aquí con vos hay tres mira que vamos a ver que hacemos pero estamos hablando con las opciones a mi mamá de que no nos aprendimos vamos informar de que estás internando cuál es el teléfono de ella como se llama abuela o qué abuela no la la Teresa es tan grave si no yo no llamé porque como voy a decir que vos tenías que decir pues si se llama o no se llama a veces uno no haya salida uno no haya salida pero primero Dios toma hasta el pie oíste eso es el que ya no tengo esperanza yo llevaba un rato me quedo ahí con un rato eso me quedo ahí con mis brazos no que no te quedas en la casa que no te quedas en la no te quedas en la no ya no 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 te quedas me quedas me quedas no te quedas no te quedas me quedas Ay, tolita Ya no vi Ya no vi Vi todo por el todo Aquí no sale llamada, digo yo La llama allá afuera Ay, es que aquí no hay wifi No, yo te llamo de ti, tarjeta Entonces, si entran Que no hay Ahí está No contesto De todas maneras vamos a cumplir con llamada Le va a decir que no llamamos Y que pasaba Pero es que le llame a tío Santos Tío Santos, ¿qué fue? Nos tenemos que leer Tío Santos Se me va el tarjeta Pero yo le voy a llamar Si yo no quería llamar Yo creo que tu mamá saber cómo estar también de salud Pero de todo modo, pues hay que llamar Hay que avisar Y imagínate Y cómo va esa era tu cosa, Miguel Ya se me ha olvidado Bueno, ahí a las personas pues No más que Que están viendo estos videos Pues que Dios me los vendría Y pues ahí a ver qué pasa Yo también Y eso es Y pues aquí está